Vamos a dar inicio a esta primera sesión de ponencias que se presentan en este quinto seminario hispano-mexicano. Para esta sesión tenemos a los siguientes invitados que van a presentar sus respectivas ponencias. Al doctor Héctor Guillermo Alfaro López, al doctor Jaime Ríos Ortega y a la doctora Isabel Villaseñor Rodríguez. Asimismo en algunos momentos más nos va a acompañar la doctora Elsa Ramírez Ley. Antes de iniciar voy a leer brevísimamente una síntesis curricular de nuestros invitados. Iniciaré por el doctor Héctor Guillermo Alfaro López. El doctor Alfaro tiene una licenciatura en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La maestría en filosofía por la misma universidad. Doctorado en estudios latinoamericanos por la misma universidad, la UNAM. Asimismo el doctor Alfaro ha hecho diferentes estancias de investigación postdoctoral. Entre ellas la última con el doctor Roger Chartier en Francia. Asimismo el doctor Alfaro es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha impartido diferentes cursos y seminarios en diferentes universidades del país. Actualmente es investigador titular de tiempo completo en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYF. Y tiene diferentes publicaciones. Asimismo como libros, ponencias y artículos en revistas nacionales e internacionales. El doctor Jaime Arbíos Ortega es igualmente investigador titular del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. En la parte docente es tutor de la maestría y del doctorado en bibliotecología y estudios de la información. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYF. Cuenta con un sinnúmero de publicaciones, tanto libros, ponencias, como artículos en revistas nacionales y extranjeras. Actualmente se desempeña, creo yo que acaba de tomar posesión eso, nuevo cargo, como coordinador de la Biblioteca Nacional de México que está bajo la responsabilidad de esta universidad. La doctora Isabel Villaseñor Rodríguez, que nos acompaña de España, es licenciada en Filología Histórica por la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en Ciencias de la Información por la misma universidad y ha sido bibliotecaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación son fuentes de información, estudios de usuarios de la información e innovación educativa. Sí, tiene igualmente un sinnúmero de artículos publicados tanto en revistas nacionales de su país, España, como del extranjero, y ha colaborado en diferentes publicaciones colectivas. La doctora Elsa Margarita Ramírez Leyda, es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigadora titular del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYP. Ha sido autora de diferentes artículos, ponencias, capítulos de libros y compilaciones de libros. Todo referente sobre la temática de la lectura. También imparte docencia a nivel posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras, en el posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información, tanto en la maestría como en el doctorado. Ha sido coordinadora de diferentes seminarios de investigación permanente sobre la temática de la lectura que se ha desarrollado aquí en el UIF, con invitados nacionales y extranjeros. Y también es representante en México en la Comisión Permanente de la Sección de América Latina y el Caribe de la ISLA y colabora en la sección de lectura de esta institución. Voy a darles la palabra para que inicien la presentación de sus exposiciones. Vamos a iniciar con la presentación del doctor Héctor Guillermo Alfaro López, dándonos la ponencia, campo bibliotecológico y estructura epistemológica. Bien, buenos días. Para comenzar esta comunicación que voy a dar de todo un momento, quisiera antes nada más hacer un señal a mí. Regularmente cuando asistimos a este tipo de eventos, seminarios, coloquios, congresos en nuestra área, y vamos siguiendo con cierto detenimiento las comunicaciones, vemos que hay un elemento que es bastante común a lo largo de todos estos eventos. Y es el hecho de que las comunicaciones pendulan siempre entre lo teórico y lo práctico. Hay precisamente este afán dentro de nuestra disciplina por tratar de llenar esos dos aspectos, tanto el teórico como el práctico. Pero cuando observamos con mayor detalle, un tanto reflexivo precisamente estas comunicaciones, vemos que hay precisamente un yato entre una y otra extremos. Ya sea de que las comunicaciones terminan estrictamente hacia lo práctico, hacia lo operativo, hacia lo pragmático, o del otro extremo, hacia lo teórico. Y aquí sería entonces plantearnos precisamente por qué no estamos cubriendo ese punto medio donde lo práctico y lo teórico realmente se cohesione de manera armónica y pueda desarrollarse entonces con los intuitos y los tecológicos. Esto viene a colación porque a diferencia cuando asistimos a congresos de que se me cance el índole, o eventos parecidos en otras disciplinas, en otros campos, y que incluso llenamos a uno más connotado que es el del área científica, o tal, física, química, en fin. Vemos que ahí ya hay un elemento que precisamente une eso. Cuando se dan comunicaciones con un marcado carácter práctico, vemos que detrás de ellas hay precisamente todo un margaje de carácter conceptual y teórico. Pero cambia nuestra disciplina, ¿no? Hay precisamente esto que llamo yo un yato entre ambos extremos. Bueno, reflexionando precisamente por qué se da esta ruptura, o este yato más bien entre los dos extremos, tanto el teórico como el práctico, es que he precisamente incidido en el aspecto epistemológico. Creo que ahí es donde podemos darnos respuesta a dónde o por qué se ha generado esta situación. Y para poder hacer esta reflexión me he apoyado sobre todo en un teórico y en un concepto fundamentalmente de este teórico, que es con el que desarrollaré precisamente esta breve comunicación. Este teórico es el epistemólogo francés Gaston Bachelard y un concepto en particular de su epistemología que utilizo para ir fundamentando precisamente esta reflexión, que es el de cultura epistemológica. Antes de ver cómo es que este concepto tiene una implementación que puede ser aplicable para nuestra disciplina. Quisiera hacer antes una serie de consideraciones muy breves, el tiempo mismo nos da la medida de esta brevedad, sobre la epistemología de Bachelard y cómo es que dentro de esa epistemología funciona precisamente este concepto de ruptura epistemológica. Y para ello entonces parto planteando el primer problema. ¿Por qué los supuestos epistemológicos sobre los que se ha fundado hasta ahorita el campo bibliotecológico ya no están llenando precisamente esa cohesión entre teoría y práctica? Esto nos está dando la medida de que se ha llegado a un límite, a una frontera, que incluso propio Bachelard diría una frontera epistemológica. Y es necesario de esa frontera a la que ha llegado nuestra disciplina, nuestro campo, plantearnos precisamente las preguntas de qué es lo que sigue, hacia dónde vamos, cómo es que tiene que rearticularse o reestructurarse el campo bibliotecológico. Bien, entonces partiendo de esta problemática, hago estos señalamientos repito muy breves sobre la epistemología de Bachelard. Bachelard considera que el conocimiento científico avanza por sucesivas aproximaciones hacia la realidad, hacia el conocimiento de la realidad. Y él incluso considera que hay dos grandes aproximaciones. La primera aproximación, que él llama precisamente la aproximación precientífica, es la que se caracteriza en el momento en que surge la ciencia en este afán de conocer la realidad. Pero qué es lo determinativo precisamente de la fase precientífica, que los aspectos de la realidad empírica todavía tienen una fuerte presencia dentro de la ciencia. Diríamos que, incluso para señalar esto de forma más radical, Bachelard señala que esa primera aproximación se significa por ser una ruptura respecto al conocimiento empírico. Este conocimiento que llevamos cotidianamente a lo largo de nuestros días, de nuestras vidas, los seres humanos, sufre una primera ruptura, ruptura epistemológica, y es lo que va a dar precisamente nacimiento a la ciencia. Y la ciencia entonces significa una primera elaboración de conocimiento en términos abstractos. Pero estos conocimientos abstractos, repito, en la primera aproximación, todavía están muy permeados de esa realidad empírica. Ahora bien, Bachelard señala que esta racionalidad de la que hace uso la ciencia para llevar a cabo el conocimiento, hace empleo de lo que también define este otro concepto Bachelard, que son precisamente los actos epistemológicos. Los actos epistemológicos son precisamente lo que la racionalidad de la ciencia lleva a cabo sobre la realidad. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza? Estos actos epistemológicos son los elementos, la técnica y los conceptos. Entonces, precisamente, esta racionalidad proyecta elementos técnicos y elementos conceptuales sobre la realidad para ir la conociendo. Pero repito, en la primera aproximación, todo lo empírico es muy determinante. De ahí que de estos dos actos epistemológicos, el que sea más determinante es precisamente la técnica, porque es lo que nos pone de forma inmediata más en contacto con la realidad. Pero, añade precisamente Bachelard que cuando se va avanzando en este camino, la misma racionalidad en su proceso de conocimiento y a través del uso de los actos epistemológicos va generando errores. La razón no es infalible y se generan errores. ¿Y por qué se generan esos errores? Precisamente por la constante presencia de Bachelard. Ahora bien, y esto es también muy importante de señalar, Bachelard dice que los errores son elementos de conocimiento. A diferencia de las epistemologías de carácter positivista que dejan de lado o niegan al error, en cambio Bachelard dice que el error es necesario que esté siempre presente en la ciencia. Y por lo mismo es un elemento de reflexión y conocimiento en sí mismo. Entonces, el error nos da la pauta de cómo está avanzando la ciencia. ¿Y hacia dónde debe de error entrarse? Y una vez que se ha comprendido en qué consiste el error, hay que rectificar, este es también otro concepto bachelardiano, hay que rectificar precisamente el camino de la ciencia para orientarla hacia otro camino. Bien, una vez que se ha reorientado la ciencia a superar esto que él llama el tejido de errores que se van generando a lo largo del conocimiento científico, entonces se tiene que dar el siguiente paso. El siguiente paso es precisamente la ruptura epistemológica. Para decirlo brevemente, cuando los errores se han acumulado de tal forma y que se ha llegado a una frontera epistemológica, a un límite, es entonces pertinente llevar a cabo la ruptura epistemológica para rectificar ese camino de la ciencia y reemprender otro. En resumen, esto sería, repito, es un resumen muy afetado, muy preciso, que es de mucha más riqueza, como si pudiéramos ir reivindando cada uno de los elementos, pero bueno, esto para que nos quede entonces la imagen de lo que es precisamente, grosso modo, la epistemología de la chica. Ahora bien, ¿cómo es que esto es aplicable al terreno de la bibliotecología? Debemos de comenzar diciendo que el campo bibliotecológico se inicia de hecho, en su fase de constitución, y este es un concepto que ya ha comido hace un tiempo, que es precisamente en la fase de constitución del campo, esta fase se inicia en el momento en que se constituyen las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas van a significar una ruptura como tal respecto a los viejos modelos bibliotecarios, y va a exigir precisamente una nueva forma de ejercicio de la práctica bibliotecaria. Esto que va a estar indicando que entonces se va a apostar precisamente por la funcionalidad para cubrir esos servicios que las bibliotecas públicas están requiriendo. Pero esto también a su vez va a conllevar que la técnica, desde que yo hablaba hace un momento de los actos epistemológicos, la técnica es la que debe ser priorizada para cumplir funcionalmente con los servicios de información a la comunidad. Y aquí nos enfrentamos precisamente con lo que va a ser la fuente de errores del campo bibliotecológico a lo largo de su fase de constitución. Y es precisamente esta necesidad, esta vocación de servicio a la comunidad. ¿Por qué? Porque servicio implica precisamente para cubrir un contacto con la realidad, para satisfacer necesidades. Entonces la técnica va a ser el elemento triplegiado para llevar a cabo esto. Pero ¿qué va a estar implicando? Por otro lado, los otros actos epistemológicos, que son precisamente los conceptos, en un inicio son los que van a dar, o los que van a tratar de dar explicación precisamente del uso de la técnica. Pero conforme vaya avanzando el desarrollo del campo, a lo largo del pepito de su fase de constitución, vamos a ir viendo que los objetos de conocimiento, así como las mismas prácticas que se emprenden dentro del campo, se van a ir haciendo cada vez más complejas, se van a ir ramificando cada vez más. Y esto va a requerir, por un lado, que entonces la dimensión conceptual tenga también que hacerse más compleja. Y precisamente lo que vamos a ver es que se van a ir separando actos técnicos y actos conceptuales. Esto que lo que va a redundar es precisamente que la técnica va a comenzar a ir por un lado y solo, digamos que, en términos pendulares, va a requerir de los conceptos, mientras los conceptos, por otro lado, van a irse cada vez más elaborando. Y vamos a llegar precisamente a ese panorama que es el actual, en el que vemos que el campo bibliotecológico nos ofrece esta ambigüedad. O es técnica, o es ciencia. Y no solo esta pregunta podemos plantearla a los que pertenecemos al campo, sino que incluso es más notoria hacia el exterior. Porque lo primero que piensan hacia el exterior es que la bibliotecología, la documentación y ciencias afines son básicamente técnicas. Y no se está viendo en otra parte, el esfuerzo que se hace precisamente de la elaboración conceptual. Pero además, este seccionamiento ha traído como consecuencia a que los conceptos no alcancen a aglutinarse y a sistematizarse para configurar teorías. Entonces, eso es lo que ha ido pasando a lo largo de la fase de constitución del campo. Y es el momento actual. Pero qué, o por qué ha significado esto, repito y le invito nuevamente a Bachelard, y es precisamente porque lo empírico sigue en una presencia muy fuerte dentro del campo. No hemos llegado a ese momento de plantearnos cabalmente reconstituir el campo sobre una fundamentación totalmente teórica. Bachelard plantea precisamente que una vez que se da la ruptura epistemológica entre la primera aproximación y la segunda aproximación, la segunda aproximación significa cuando un campo de conocimiento se constituye ahora sí de manera estrictamente teórica. que sus objetos son construidos en todos sus aspectos de manera teórica. Tanto en la forma inicial de cómo se construye el objeto y todo su proceso de elaboración. Esto es lo que él llama precisamente objetos técnicos abstractos concretos. Y son los que se originan o que se desarrollan precisamente cuando un campo ha alcanzado su estatus pleno de cientificidad. Ahora, ¿cómo es que se puede llegar precisamente a esa fase de autonomía una vez que se va dando una ruptura? Es precisamente, y ya estoy llevado al campo estrictamente de la biotecología, es tomar conciencia de la necesidad de la teoría. Porque si seguimos nuevamente en esta ambigüedad de que yo hago mis comunicaciones, hago mi investigación con una orientación estrictamente teórica o estrictamente práctica y no estoy pensando de que debe haber una unidad entre uno y otro, entonces vamos a seguir generando el error. Y es precisamente donde ha sido la fuente de errores, repito, a lo largo de la fase de constitución. Entonces, es el momento, una vez que se ha llegado a este límite, a esta frontera epistemológica dentro del campo no tecológico, que nos planteamos precisamente esa necesidad de reconstituir el campo no tecológico a partir de una ruptura epistemológica. Y repito, aquí esto es algo que yo señalo de que es la conciencia que los integrantes de ese campo deben de tener de la construcción teórica. Construcción teórica implica, repito nuevamente para subrayar una vez más, la construcción teórica de los objetos de conocimiento. Y esto sobre todo va en contraposición de esa ambigüedad, repito, en que se ve como separado uno y otro aspecto. No, el objeto técnico, abstracto, concreto, de que nos habla Bachelard, es el objeto que une ambos hábitos y está dirigido precisamente hacia la realidad. Abstracto concreto porque precisamente hace concretas las abstracciones teóricas con que se fue construyendo ese objeto. Ahora bien, creo yo que la mejor forma en un campo ya construido científicamente y esto de manera hipotética respecto al campo bibliotecológico puede llevar a cabo de mejor forma su servicio a la comunidad precisamente de satisfacer las necesidades de información es precisamente constituyéndose con un campo científico de conocimiento y que sus objetos sean construcciones teóricas con un fundamento o con una constitución práctica y que puedan entonces contribuir precisamente a la transformación de la sociedad. Porque debemos de tener claro eso que la bibliotecología por estas características es un campo que debemos incidir de manera inmediata en la realidad pero transformadoramente y esto es entonces plantearnos desde allá para otra reflexión precisamente la capacidad de transformación de la realidad social que tiene la bibliotecología y que no debe deberse solamente con un campo endogámico donde hace todas sus disquisiciones de carácter conceptual y reflexivo hacia el interior sino que esas deben de refugiar hacia el exterior para transformar esa realidad social de un país o incluso de una región. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.